de lo que tenemos que aprender es de automovilismo, por eso don Andrés es el especialista en este tema. Bueno Nixon, muchísimas gracias, entramos y al bloque motor porque hay cosas importantes que hay que rescatar la primera la estamos viendo en pantalla Johnny Hernández arrancó su temporada en el campeonato mundial de superbikes nos quedamos con estas imágenes porque fue lo más tristemente destacado del fin de semana no solo para Johnny sino para la categoría en sí. Johnny Hernández tuvo un muy fuerte accidente durante el Gran Premio de Australia, el superbike disputa dos carreras, esto ocurrió en la primera realizada el sábado en el circuito de Phillip Island ya lo habíamos conversado en la semana pasada, Phillip Island es un circuito de muchísima carga, mucha exigencia para los neumáticos y la llantera oficial del campeonato, la llantera Pirelli tuvo problemas para poner unos neumáticos que soportaran esa carga muchos pilotos tuvieron inconvenientes incluyendo a los líderes a los actuales campeones el equipo oficial Kawasaki Jonathan Rhea, Tom Sykes diferentes pilotos tuvieron problemas pero el que la cobró más caro fue Johnny Hernández está con la con Kawasaki un moto Kawasaki pero un equipo privado el equipo Pedershin y Racing miren como queda la llanta lo muestran todo imagínense ustedes andar en una moto a 180, 200 kilómetros por hora y que de repente el neumático trasero le explote eso fue lo que ocurrió Johnny Hernández cayó dio golpes, dio tumbos cayó sobre la trampa de arena acá tratando de controlar la moto no sé cómo no salió volando desde el primer estallido pero fue una situación muy difícil a raíz de este accidente la segunda carrera que se disputó el domingo se corrió con detención obligatoria en los pits para cambiar neumáticos algo que muy pocas veces se ve en el campeonato mundial en el motociclismo de velocidad y para Johnny Hernández pues los problemas los problemas no terminaron ahí porque desafortunadamente no fue avalado para correr el domingo se presentaron unas molestias en su hombro izquierdo él acusó a Dolores está haciéndose más exámenes médicos la dirección de carrera del Superbike le dijo usted no está en condiciones no puede correr a pensar en la próxima fecha en Tailandia en el circuito de Buriram será la próxima fecha este mes de marzo ya les iremos anunciando apropiadamente el calendario pero bueno pues qué hacer con esta mala fortuna de Johnny que siempre le pasa algo no pues o sea yo le preguntaba de la motocicleta porque cambió pues estaba con Ducati estuvo con Ducati corrió en MotoGP corrió con Ducati corrió con una Polver Racing en motos privadas pasó a Moto2 compitió con una moto Calix que es el estándar del Moto2 pero esto es otro tema y aquí pues en el campeonato mundial de Superbikes pues de pronto le puede haber cobrado esa ese cambio a Johnny Hernández pero que sabemos que tiene un talento excepcional y sabe que tiene carisma porque vea la foto que publicó el mismo día cuando no lo avalaron para correr en el Instagram sonriente mirando hacia adelante con la actitud Johnny Hernández es una persona que se sabe sobreponer a este tipo de cosas y bueno ahí lo dice declarado no apto para salir a carrera 2 Superbike ahora pensando en recuperarme pronto para la siguiente carrera en Tailandia pero mire la sonrisa ahí ya está con el cabestrillo ahí ya está con unas vendas tratando de mantener quietud en el hombro en el brazo izquierdo y aún así se mantiene sonriente se mantiene con actitud creo que eso habla muy bien de él como deportista más suerte para la próxima para Johnny Hernández pero sigamos en este bloque de deportes a motor y es momento de hablar de la gran carpa del automovilismo mundial la Fórmula 1 que empezó en Sallos Líder se acabó la espera se acabó la espera a mí me encanta cuando empieza la Fórmula 1 porque uno empieza a ver toda esa nueva tecnología que llegan los carros toda esa especulación con muchos temas y lo que tiene que ver con el halo que ha sido sin duda alguna la revolución técnica más importante y más polémica de los últimos años en la Fórmula 1 en estas fotos que estamos viendo cortesía de los equipos de los diferentes equipos tenemos unas fotos de Mercedes unas de Red Bull Racing vemos como ya se adoptó el concepto del halo porque es impuesto por la FIA por la Federación Internacional de Automovilismo acá está el halo colocado en el auto de Valtteri Bottas en el Mercedes Benz y empezaron a rodar y empezaron a sumar kilómetros de experiencia estas pruebas se están llevando a cabo en el circuito de Barcelona en España van a ser cuatro días esta semana hoy finalizó el segundo día tendrán tendrán pruebas miércoles y jueves y la próxima semana otros cuatro días eso será todo el tiempo previo de test antes del Gran Premio de Australia pregunta para la tía Josefina que nos está viendo ¿qué es el halo? el halo fue un concepto de seguridad desarrollado por la Federación Internacional de Automovilismo para evitar accidentes donde objetos donde partículas piezas de carros en caso de accidente impacten al piloto lo que pasó con Felipe Massa por ejemplo lo que pasó con Felipe Massa por ejemplo lo que pasó desafortunadamente con Justin Wilson en la IndyCar Series donde pues a raíz de ese golpe falleció en el globo alo de Pocono ese tipo de accidentes los quiere evitar la Fórmula 1 tomó este camino el halo es un soporte es una barra que va de lado a lado en el habitáculo del piloto tiene una barra central que lo soporta que ha causado muchísima polémica inclusive ha sido objeto de burla porque mucha gente lo pone en redes sociales como si fuera con una chancleta casi que lo comparan con una chancleta de playa entonces ha sido objeto de mucha burla la FIA dice que es un mecanismo de seguridad y que no van a dar su brazo a torcer pero ya desde el mismo paddock hay comentarios muy fuertes Toto Wolf que es el director del equipo Mercedes ha dicho en declaraciones recientemente que si él tuviera una motosierra en la mano cortaría el palo a él no le gusta bueno pero también las polémicas empezaron cuando empezaron a usar el Hans el Hans de Baez en la situación cuando subieron el habitáculo siempre que hay un cambio técnico que afecta el desarrollo de los autos hay polémica quizás este tiene que ver también un poco con el aspecto estético porque los que seguimos la Fórmula 1 de años pues nunca nos imaginamos tener un habitáculo casi que cerrado o sea de acá a ponerle un techo a los autos ya estamos a un paso pero creo que hay que ver también la seguridad de los pilotos sí obviamente a ver que si a mí me gusta no me gusta yo debo decirlo no me gusta el halo pero entiendo que es en pos de la seguridad de los pilotos sí exacto puede haber cosas que a uno no le gusten en determinados deportes en determinadas reglas de la actividad deportiva pero pues todo sea por la seguridad para concluir este tema de deportes a motor este fin de semana ah bueno no usted tiene acá la clasificación de cómo quedaron los testes exacto una pequeña interrupción ahí Nixon porque si quería mostrar esto Sebastián Fettel fue el más rápido el día de hoy a bordo de la Ferrari algo que alienta y da un incentivo de que la escudería italiana por fin se está empezando a recuperar de tantos errores que ha tenido en desarrollo de sus autos en los últimos años Mercedes sigue ahí arriba el día de ayer la mejor vuelta fue para Daniel Ricciardo con el Red Bull Racing hoy estuvo su coequipero Max Verstappen tuvo algunos problemas en la mañana pero ya se ha logrado recomponer McLaren viene andando muy bien recordemos que cambió de motor Honda Renault entonces se viene recuperando bueno ahí están entonces los primeros lugares de estos entrenamientos muy bien por la Ferrari y ojalá pues el cabalino rampante vuelva a esos lugares de privilegio que le pertenece esperemos que sí y que pues dé la batalla porque es que lo importante es dar la batalla sí realmente es eso crear espectáculo para concluir ahora sí el tema de deportes a motor este fin de semana arranca el campeonato Rally Cross en Colombia con nuevos formatos van a haber nuevas categorías entonces pues el saludo a la gente de FD Autos que son fiel seguidores de más deportes y pues la próxima semana estaremos con todos los resultados y las imágenes las declaraciones de los vencedores en esta primera válida del Rally Cross así es una de las categorías más emocionantes que hay acá en Colombia tal vez no muy conocida pero es un espectáculo la verdad esas disputas de Rally a toda velocidad son muy interesantes y a la gente que está pensando en un plan de domingo acá cerca a Bogotá esa es una muy buena opción gracias